Bien, vamos a comenzar con este tema que se conoce como longitud de arco y es una de las aplicaciones de las integrales que hemos visto hasta ahora. Para ello, para que podamos nosotros aplicar esta fórmula que tengo aquí en la parte derecha, es necesario que la derivada de la función que voy a evaluar sea continua en AB. ¿Sale? Eso es muy importante para que nosotros podamos aplicar esta fórmula. Tienen que ser continuas, repito otra vez, en el intervalo AB. Entonces, una vez que hacemos esto, aquí vemos que se evalúa de A hasta B, es decir, esta longitud de una función cualquiera, de la raíz de 1 más la derivada de esa función, después se eleva al cuadrado y se resuelve la integral. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo para resolver este tipo de problemas, donde nos dice que tenemos que encontrar la longitud de arco de la función y igual a 1 tercio de x al cuadrado más 2, elevado a la 3 medios del punto 0 a 1, es decir, vamos a evaluar de 0 a 1. Entonces, para hacer esto, lo podemos hacer primero, es colocar aquí la función, que sabemos nosotros que y es igual a 1 tercio de x al cuadrado más 2 y todo esto elevado a la 3 medios. Entonces, hacemos nosotros la primera derivada respecto a x y esto nos quedaría de la siguiente manera. aquí tenemos una u a la n, por lo tanto, la derivada de una u a la n sería multiplicar esto que está aquí en el exponente por esto que tenemos acá y eso nos daría aquí como 3, 3 por 2 nos daría 6, aquí tendríamos 3 sextos de x al cuadrado más 2, 3 medios disminuye un entero que serían 2 medios, entonces 3 medios menos 2 medios, esto es igual a 1 medio, por la derivada de lo que tenemos aquí adentro que sería 2x, de esta manera. Por lo tanto, la derivada, podemos simplificarla de la siguiente forma, aquí tenemos un 2, con este 3 serían 6x sobre 6, entonces nada más nos quedaría x por x al cuadrado más 2 y todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, si ya tenemos la derivada, tenemos prácticamente este punto, después se eleva al cuadrado esa derivada, si elevamos al cuadrado la derivada, es decir, dy sobre dx, todo esto al cuadrado, lo que vamos a obtener aquí sería x al cuadrado y al elevar al cuadrado esto que está a la 1 medio, prácticamente nada más nos quedaría esto de acá, x cuadrada más 2, pondríamos aquí x cuadrada más 2. Podemos colocarlo esto de la siguiente manera, como x a la cuarta más 2x cuadrado. Bien, ahí está, lo único que hice fue multiplicar a x cuadrado por cada uno de los elementos de aquí de paréntesis. Ahora sí puedo colocar aquí el símbolo de esta integral, la longitud sería de 0 hasta 1, porque aquí nos dice del punto 0 a 1, de la raíz de 1 más, fíjense bien, de 1 más, y aquí tendríamos que colocar a esto, puesto que es lo que tenemos aquí, que sería x a la cuarta más 2x cuadrada. De la siguiente manera, ponemos acá diferencial de x y vemos que es lo que ocurre con la integral. Por ejemplo, aquí tendríamos de 0 a 1, y esto lo podemos colocar de la siguiente forma, x a la cuarta más 2x cuadrada más 1, que se aprecie mejor así, y podemos darnos cuenta que esto lo podemos factorizar como quedaría aquí de 0 a 1, de x al cuadrado más 1, después esto elevado al cuadrado diferencial de x. Ahora vemos que este cuadrado con esta raíz prácticamente se eliminan, entonces nos quedaría nada más la integral de 0 a 1, de x al cuadrado más 1 diferencial de x. Por lo tanto, esto es como tener la integral de 0 a 1 de x al cuadrado diferencial de x, más la integral de 0 a 1 de la diferencial de x. Entonces, podemos concluir que esta integral sería x al cubo sobre 3, esta que tenemos aquí, más la integral de la diferencial de x, esto es x nada más, y todo esto que nos acaba de dar, estaría evaluado de 0 a 1. Entonces, vemos que es lo que nos da esta longitud. Cuando yo evalúe a 1, 1 al cubo es 1, entonces aquí me quedaría 1 tercio, ponemos acá 1 tercio, más 1 entero, ya colocamos aquí un 1, menos, evaluamos ahora al 0, 0 al cubo es 0, más 0, prácticamente aquí tendríamos 0. Entonces, nada más nos quedaría 1 tercio, más 1 entero, pero 1 entero lo podemos expresar como 3 tercios. Ahora, 3 tercios más 1 tercio, esto sería igual a 4 tercios de unidades. Ese es el tamaño prácticamente de la longitud de esta función. Y así resolvemos un ejercicio de longitud de arco.